En Mapuchita Noticias tenemos información que da cuenta del fallecimiento de Nicolás Folino a los 43 años de edad. Él falleció en nuestra ciudad. Sus restos eran inhumados en el cementerio de Viedma y están siendo velados hasta las 5 de la tarde en la sala de la calle Mitre 662 de Viedma. Queremos recordarlo a Nico Folino como lo conocíamos, un tipo íntegro, buena persona, militante político, que tuvo mucho tiempo compartiendo filas en la Unión Cívica Radical, que tenía militancia, que tenía ideología, que en realidad marcaba su presencia en la política con mucho futuro. Independientemente de los cambios y posicionamientos que puede haber tenido en los últimos tiempos, fundamentalmente era un hombre de la política con una muy buena proyección y un camino por recorrer. Y lamentablemente falleció hace unas horas, así que aquí desde Mapuchita Noticias queremos recordarlo por esa amistad que teníamos, por ese diálogo que hemos construido durante muchos años, a pesar de su juventud y la diferencia de edad, vaya a nuestro recuerdo permanente para Nicolás Folino. Que Nico descanse en paz es nuestro gran deseo y una gran pérdida para la política de Río Negro, de alguien que tenía mucha proyección y un camino, repito, un largo camino por recorrer.